cocinamos a fuego lento muslo de pavo guisados los ingredientes lo puede encontrar al final del vídeo o en la cajita de información no olvide después de ver el vídeo dale a me gusta suscribirte darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas empezamos pelando nuestra verdura pelamos los dientes de ajo y pelamos la cebolla vamos a quitarle la piel y la primera capa de la cebolla la cebolla una vez que la tengamos pelada vamos a a cortarla en cuadraditos pequeños lo mismo vamos a hacer con nuestros dientes de ajo vamos a trocearlo en trocitos pequeños en una sartén ponemos un buen chorreón de aceite de oliva y añadimos la cebolla y los ajos que lo hemos pelado y lo hemos troceado mezclamos y dejamos que se doren mientras vamos a salpimentar nuestro muslo de pavo le ponemos pimienta negra que como siempre os digo si es recién molida muchísimo mejor y le ponemos la sal cuando la cebolla y el ajo estén dorados añadimos el vino blanco mezclamos y dejamos unos minutos para que el alcohol se evapore añadimos en la olla el tomate triturado lo que tenemos en la sartén que la cebolla el ajo con el vino blanco le añadimos el tomillo o alguna otra hierba que nos guste un poquito de sal un poquito de pimienta negra molida y mezclamos todos estos ingredientes ponemos los muslos de pavo y lo mezclamos con los otros ingredientes que tenemos puesto en nuestra olla de cocción lenta ya lo único que nos queda es tapar con la tapadera ponemos a temperatura alta y tres horas y media después este es el riquísimo resultado aquí tenéis terminado esta riquísima receta de muslo de pavo guisado podéis acompañarla de unas ricas patatas fritas o un arroz blanco aquí tenéis los ingredientes para poder hacer esta receta de muslo de pavo guisado si te ha gustado mi receta regálame un like me encantaría leer tu comentario y no olvides suscribirte y darle a la campanita para no perderte ninguna de mis recetas no te pierdas nada de cocinando a fuego lento sígueme en todas las redes sociales los enlaces los tiene en la cajita de información y Gracias por ver el video.